Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo a mi canal, muchísimas gracias por visitarme. Desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Esta recomendación ha sido bastante, bastante pedida y de hecho yo soy la culpable porque yo me he demorado un montón en traerla. Pero el día de hoy la tenemos y vamos a ver el video. Mago de Oz, este es del 2017, según lo que dice aquí. Vamos a darle play. Lo mejor de Mago de Oz. Fiesta pagana, ópera DVD, Live Arena. De verdad, de verdad, todavía queréis otra. Uy, esa voz. De verdad, de verdad, todavía queréis otra. Hasta luego. Venga, vale. Venga, vale. Todo el mundo está loco ahí. Qué rico el violín, la flauca. La flauca. Se alocó. Ya ves, es eso a una fiesta. Muy guay. Puta madre, esto es... Voy a pararlo ahí un momento. Esto es un loquerío completamente, una fiesta. Y todo el mundo está alborotado completamente. Dios mío, nunca había visto a este grupo. Primera vez viendo un video y escuchándolos. Y es tremendo. Esto de ahí, ¿qué es eso? No quiero decirlo porque quizás estoy equivocada. Voy a ver un poquito más para poder decir si es en realidad lo que estoy viendo o no. Diablos, ¿qué tal fiesta está de acá? Vamos a seguir. O sea, ¿qué tal orquesta y todo? Con Fede. Con Fede. Es un pene. Ok, voy a... Tengo que pararlo nuevamente. Me disculpan y voy a dejar el enlace del video oficial en la descripción para que lo vean sin las interrupciones ni nada y para que lo vean cuando les dé la gana. Me parece que eso es un pene, el que está en el escenario, en la tarima. Por favor, me dicen si estoy equivocada. Porque tiene hasta una capita. Y la letra está interesante, por lo menos hasta ahorita. Vamos a seguir. Vamos a darle play. Confintado. Puta. Eso te contagia, no sé, energía. Eso es un pene. Eso es un pene. que en viste de oro como van a girar ya un guillero y un canario si no hay que hacer mi culpa para el canto levantario ponte que alta el puño y ven a esta parada es lo que le debe ver de la misma condición no es un pueblo mi señor Dios quiere vencer y no su gozo es no su dolor Diablo que tal fiesta es como que quiero pararme me contagia la alegría euforia completa te huele a la cabeza esto ya los oidinos que chevere están en México y esta parada y esta parada ya los que tal es espectacular no sé ni qué Dios mío miércoles Dios mío Dios mío オルマゴマーシ ¡Gracias! Todavía Todavía Puta madre De verdad Wow Más Otra Ah, terminó Mago de Oz Diablos Ok A ver Ahí terminó Dirigida Orquesta Sinfónica Ok Espectacular Ok, vamos a pararlo ahí Ok, esto, a ver Déjenme, por favor, procesar ¿Cómo empiezo? A ver Demasiado Un espectáculo Uy, se prendió esta cosa Un espectáculo De comienzo a fin El público, la audiencia Alborotada Euforia total Los instrumentos Espectaculares Es una fiesta Es una fiesta que Se te mete esa música Por todos lados Por todas partes De tu cuerpo La cabeza Por dentro En las venas Es algo Adictivo Pero Los sonidos Los instrumentos Y a pesar La letra también Aparte, esa letra estaba Re contra interesante Hubiera un partecita así Que tengo que ser completamente honesta No podía entenderlo bien Por la bulla del público De la audiencia Y no estaba re contra clara Aquí no veo la letra de la canción Así que tengo que buscar ahora Toda la letra de la canción Pero lo que yo entendí Y por lo menos lo que pude captar Re contra interesante Los sonidos Los instrumentos Los arreglos La producción Completamente El proyecto Total Completo Espectacular Es como que Un Dios Un show Loquísimo Y estoy Viendo allá Porque tengo que pensar Porque fue demasiado Para procesar Al mismo tiempo Eso parece que Si fue en el DF No, no DF Dice Ciudad de México 2017 Mago de Oz Primera vez que los veo Primera vez que los escucho De verdad que si me gustó bastante Porque si se me metió Por dentro Me dio muchísima energía Muchísimo sentimiento Pero sentimiento De locura Sentimiento de De adicción Sentimiento de No sé Como que Ganas Me dieron ganas Me motivaba Me inspira Para qué No sé Pero me inspira Como que me No sé Me llama muchísimo la atención Se me paran los pelos Me da muchísima energía Esa canción Y me parece que fue Un espectáculo increíble La gente estaba Completamente loca Y me gustó Mago de Oz Y quisiera ver más Quisiera escuchar otros temas De ellos Si son así Tan Tan Loquísimos Tan Espectaculares Demasiado talento Y esos instrumentos El violín Bueno La batería La flauta También Es como que un sonidito Súper rico Y también lo que me gustó Y que se me viene a la mente Siempre cuando hay sonidos así Más o menos Esa melodía Es como que me dan ganas También de tomarme una cervecita Escuchando una canción así Es como que un loquerío completo Euforia total De verdad Eso fue lo que yo sentí Euforia total Adictivo completamente Pero me llena muchísima energía Y motivación Eso es lo que yo sentí Con esta canción Espectaculares completamente Y discúlpenme por favor Que me demoré tanto En traer este Esta reacción Carajo Rocío Mi culpa Ahora quiero Quiero ver más de Mago Dios Y me Ustedes me advirtieron Te va a gustar muchísimo Tráela, tráela Tenía muchísima razón ¿Te gustó o no te gustó? Déjame tu comentario Para poder leerlos Y nos vemos en otra ciudad Chao